Proclamaciones fundamentales de la Brigada SOS Nosotros, la Brigada SOS, estamos buscando los misterios de este mundo. Gente que haya experimentado algo misterioso en el pasado. Gente que haya experimentado algo misterioso recientemente. Gente que quiera experimentar algo misterioso en el futuro. Si se sienten identificados con una de estas situaciones, ¡vengan a vernos! Nosotros resolveremos sus problemas enseguida, garantizado. No obstante, no nos sirven los misterios normales. Tiene que ser un misterio que nos impresione de verdad. Tengan muy presente esto. Nuestro email es... ¿Pero qué diablos es esto, Kion? Dilo con convicción, como si te saliera del alma. Hazlo por tu adorada líder de Brigada. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ni hablar! Mi Kuruchan, demuéstrale a este insensato porque es el escalafón más bajo de la Brigada SOS. Pero... ¡Pero, Harvey! ¡Me da vergüenza hablar por el micrófono! ¡Ahora verás! ¡Aaah! ¡Kariki! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No hay modo de tratar contigo! ¡Itsuki! ¡Informales de qué va el asunto! Por supuesto, como lo ordenen. Desea que lo haga de manera más intensa o solo leo el papel. ¡Por eso eres el segundo al mando, Koitsumi! ¡Tienes la aptitud! ¡Aaah! ¿A qué viene todo esto? ¡Ya me tienen harto estas tonterías tan solo para leer este estúpido panfleto! ¡Pero, es mi facilidad de los ángeles de con él! ¡Eso es mi Kuruchan! ¡Repartiremos panfletos de nuevo! ¡Vamos ya! ¡Uy! ¡Ven acá! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja! ¡Te tengo! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es el destino que se nos separó. ¡Vamos, Kion! La melancolía de Haruhi Susumilla. Doblada en español latino. Muy pronto. ¡Véanla!